Pues bueno chavales, diréis, ¿por qué estoy haciendo un tipo de vídeo así y tal? Pues porque me apetece bastante, me apetece bastante Me voy a dar cuenta que acabo de hacer una introducción de puta madre Sí, es de puta madre esa introducción Bueno, pues como ya habéis leído en el título voy a dar mi opinión sobre lo que vendría siendo YouTube actualmente Actualmente YouTube me parece una puta mierda Sí, sí, pero mierda Pero si has vuelto a YouTube lo sé, pero una cosa no quita la otra Una cosa es que a mí me gusta estar aquí y otra cosa es cómo está actualmente Y no vengo a hablar de tema económico ni nada porque un canal como el mío no gana dinero, ¿vale? Alguno si piensa que estoy ganando dinero que sepa que no, ¿vale? No gano nada, nada, ¿vale? Y dirás, bueno pues explícate un poco, me voy a explicar, venga Actualmente YouTube si vas a mirar tendencias dices, mejor me suicido, ¿no? Porque esta semana, por ejemplo, las tendencias eran de agresiones, iba a decir violaciones, pero no Suerte que no, YouTube no lo permite, ¿sabes? Agresiones, lo de Cataluña, ¿vale? Y Dalas Gushmichu Vale, veo bien, ¿no? Que Dalas Gushmichu se haya hecho tendencia por el simple hecho de que son dos personajes conocidos en España Y se han peleado, bueno, llevan un tiempecito Y cada uno ha hecho su vídeo y se ha hecho tendencia porque es un conflicto, la gente es muy cotilla y tal Lo veo razonable esa tendencia Pero lo que no veo tendencia, bueno pues así decirlo, es La razón de que acoso, por así decirlo, ¿no? O sea, hayan hecho tendencia, ¿no? Agresiones, no sé por qué, o sea, tan mal estamos para ver eso en YouTube Pregunto, ¿eh? Yo tengo mis dudas Porque yo creo que personalmente no hace falta A ver, en el tema Gushmichu no voy a entrar, ¿vale? Ni Dalas, porque ya todo el mundo lo sabe Y tampoco quiero... Hace como hacen muchos youtubers que es Criticarlos a los dos o decir cualquier tontería y ganar unas visitillas No creo que sea necesario hacer esto Yo de mi opinión ¿Qué más decir, compañeros? De eso ya está zanjado, ¿vale? No me preguntéis De eso no me preguntéis nada porque no voy a hablar A lo mejor estamos en Skype con suscriptores y tal Oye, da tu opinión Pues te la daré, ¿no? Pero no es algo que quiera hablar en público porque... No... No gano nada, ¿no? Para así decirlo Cada uno tiene su opinión y puede dar la que quiera Pero bueno Lo de... Solo voy a decir que lo de Dalas se lo tiene merecido Por el tipo de persona que es, ya está El tema sobre Cataluña Esto es más importante Esto voy a hablar un poquito, no mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque me incumbe Me explico Yo soy de Barcelona No soy independentista Ya, porque ya veo a uno que va a decir Es independentista No lo soy Pero quiero hablar de esto porque Tanto como catalanes Y como españoles Hemos dicho auténticas barbaridades Sí, sí A ver, de catalanes no escucha tanto No voy a criticar a los españoles Y antes de nada no los voy a criticar Pero por lo menos lo que yo he visto, ¿vale? Yo he podido hablar con gente Suerte que estaba Twitter y tal Sobre este tema Y me han dicho Sin saber que yo era catalán, ¿vale? Esa persona Y me han dicho auténticas barbaridades Sobre los catalanes Me he quedado flipando O sea, yo creo que no somos ese tipo de personas Por lo menos Creo que eso no se ve de cara Al exterior, ¿no? No sé No veo mucho la tele, ¿vale? También lo voy a decir Pero creo que Antes de nada decir que no somos ese tipo de personas ¿Vale? Me han dicho de todo O sea Yo por ser catalán He recibido insultos Sí, sí Yo por ser catalán He recibido insultos Pero bueno, no sé Creo que eso es rebajarse a un primate Ya sé que esos son casos puntuales Que no todos los españoles son igual, ¿no? Pero que digo O sea No sé por qué Hay una cierta parte Que o nos tiene manía O nos tiene rabia No lo sé, ¿vale? No sé la razón Pero yo nunca se me ocurría insultar a nadie Por ser yo que sé de Madrid Ni por ser del País Vasco Ni por ser de Galicia Ni por ser de Andalucía Es que no Una cosa es que se haya metido contigo Lo que sea Vale, lo entiendo Pero en ningún momento me metió con nadie Yo creo que no Por eso quería hablar de este tema Porque creo que es un tema interesante ¿No? Es un tema que se puede batir mucho, ¿vale? Y bueno También me perjudica, ¿no? Porque a ver Yo estoy en contra de la independencia Porque creo que Cataluña Ahora mismo Actualmente No podía estar sin España Y España no podía estar sin Cataluña Creo que ahí estamos todos de acuerdo ¿Vale? Nosotros no podíamos vivir actualmente solos Y para España Es una fuente de ingresos Bastante importante de Cataluña, ¿no? Y si alguien dice No, es que no sé qué Podéis ir a internet Y mirar que Cataluña Produce más del 20% De lo que produce España ¿Vale? Más del 20% Que es Los productos que Consumimos aquí en España E importamos O sea Lo que importamos Y consumimos Más del 20% Lo crea Cataluña Un buen dato, ¿no? Pero ya os digo Es un tema que Si alguien quiere debatir Con esto conmigo Yo estoy encantado Mi Skype lo tiene siempre En la descripción Y yo debato este tema Sin ningún problema, ¿eh? Es un tema que me gusta debatirlo, ¿no? Porque también quiero saber Las opiniones que me da gente Que no es de Cataluña, ¿no? Porque en Cataluña Hay radicales Hay gente normal Hay gente que está a favor de España Hay de todo, ¿no? Y también me gustaría saber La opinión que tiene La gente de afuera Sobre Cataluña Me gustaría saberlo Creo que es algo Interesante, ¿no? Al debatirlo Es un tema bastante interesante También volvemos al tema de YouTube Que claro Que YouTube está bastante mal, ¿no? Porque a veces ya es Uno echa de menos la típica El típico vídeo tendencia, ¿no? De un YouTuber famoso De broma con cámara oculta a mi novia ¿No? Porque Viendo lo que haya ahora actualmente Mejor ver eso, ¿no? Porque Por lo menos no te deprimes Yo me acuerdo Hace un par de años Que todo el mundo estaba en YouTube Súper enganchado Dos, tres años No sé A lo mejor hasta más El tiempo pasa muy rápido Nos hacemos mayores Y yo recordaba Que YouTube era un sitio Donde podías estar bastante a gusto ¿No? Te podías tirar todo el día Y no pasaba nada Era algo muy bonito A ver Yo lo admito No era de los que más enganchados Estaban a YouTube ¿Vale? Pero yo soy de gente Que se tiraba 24 o 7 en YouTube Que actualmente Solo tocan Para dos tonterías ¿Por qué? Porque estamos haciendo Contenido de mierda O sea que mi contenido No es el mejor que hay, ¿no? Pero yo creo que no es un contenido Que digas Es que es Asqueroso, ¿no? No el estilo de calidad, ¿no? Estamos hablando Del contenido en sí, ¿no? Yo hago típico gameplay básico Por llamarlo de alguna forma Que es ese gameplay Que está editado Básico Que no es un gameplay Que digas Tiene 20.000 efectos especiales Por segundo ¿Vale? Y yo creo que ese gameplay No hacen mal a nadie ¿No? No es como ahora Que todos están haciendo vídeos Sobre Wismichu Dalas Y eso que está provocando Es que se cree más odio Para cierta persona Y tal Que a lo mejor No es lo mejor, ¿no? ¿Que puede ser que esto lo merezca? Sí Pero yo creo que no es una manera De De hacerlo, ¿no? Porque A ver, ¿tú quién eres, no? Para meterte con alguien Sin saber A lo mejor De qué va el tema Y tal, ¿no? No sé Yo creo que son más para ellos Que tienen que debatir ellos O gente de alrededor, ¿no? Porque Ahora que he dicho gente de alrededor También hay que pensar Que le ha perjudicado mucho A la gente que hay alrededor Suyo Es algo que Que hay que mirar también, ¿no? A veces no solo por ti Sino ¿Cómo puede perjudicar A la gente que está a tu alrededor? No sé Eso hay A veces hay que pensarlo Más de una vez Dos, tres y veinte veces ¿No? Lo que dices por Por YouTube A veces hay que tener La cabeza fría Y eso Yo creo que actualmente YouTube está En la mierda En la mierda Mierda Que sí Que yo he vuelto Que a lo mejor No subiré los vídeos Como antes Por el tema de estudios Y tal Pero Ya lo digo Yo solo veo tres canales Contados Y los tres que veo Son de mis colegas No, no No estoy Yo no veo gente ya famosa Estilo Voy a decir canales Para que veáis que no De esto O sea Veo el de Best Player Que es un colega Que conozco desde hace Cuatro o cinco años No lo sé A lo mejor menos O a lo mejor más No me acuerdo El de Hey Babi Gamer Lo mismo Llevo A saber cuánto tiempo Que la conozco Y alguno más Gente que he conocido nueva De estar aquí en YouTube Que también YouTube Es una parte muy bonita Porque conoces personas Que es brutal ¿Sabes? Es algo muy Muy bonito de ver Ya te digo Por ejemplo Nico Nico es una persona Que conocí Gracias a Babi Y al Primer día Te podía decir Al segundo Ya No sé Ya lo consideraba Un amigo del alma Porque Una persona increíble Es que no hay palabras ¿Sabes? Para definir a estas personas A veces las personas Las personas de YouTube Son mejores que tus amigos Por así decirlo De alguna manera ¿No? Ya lo digo Yo He tenido amigos Que no he hecho Ni la mitad Por la gente Que no me conoce En persona Por así decirlo ¿No? ¿Cómo que no te conoce En persona? Sino que nos conocemos A través de una pantalla Que no he llegado A conocerlas en persona Por ejemplo Yo a estas personas Que he nombrado antes Ya las conozco En persona ¿No? De eventos De tal Y sin ningún problema ¿No? Claro que digo Es algo también Muy bonito YouTube Tiene su parte mala Pero también tiene algo Muy bonito Que es estas relaciones Por así decirlo Que se crean Es muy bonito Actualmente hace poco Se hizo Barcelona No pude asistir Pero me hubiese encantado Para estar con la gente Que conozco Y algún suscriptor Que me dijo que fue Y es una cosita Es una cosita Es una cosa muy bonita De 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 vivir ¿No? O sea Alguien se hace un canal Se lo recomiendo bastante Pero que se haga un canal Digno ¿Vale? Eso ante todo Por favor Un canal Decente No te estoy pidiendo Que subas Contenido original Sino No contenido Chapuza Por así decirlo Asqueroso O tóxico ¿No? Un contenido normalito Os lo recomiendo bastante La verdad que A mi me gusta mucho Lo que se vive en YouTube También Tiene su parte mala Pero su parte muy muy buena Yo creo que hasta aquí Mi opinión sobre YouTube Y Ya habíamos hablado un poco De temas actuales Si queréis más vídeos De este estilo Ya sabéis Me lo ponéis en los comentarios Me dais un licazo Suscribiros Si no lo estáis Y venga chavales Nos vemos Guapetones